Samsung renueva la versión Pro de sus auriculares con un modelo prácticamente perfecto. Hoy vas a conocer los Galaxy Buds 2 Pro y son los auriculares que estabas esperando. Después de prácticamente dos años, Samsung ha decidido renovar la versión Pro de sus auriculares y si la versión anterior ya era realmente buena, este modelo es prácticamente perfecto. En este vídeo voy a contar mi experiencia con los Samsung Galaxy Buds 2 Pro y aquí la marca ha dado un salto bastante importante. Ahora tenemos un sonido de alta definición y una cancelación de ruido bestial. Dos cosas que vas a querer tener en tus nuevos auriculares. Yo llevo con ellos desde hace algo más de un mes y os puedo transmitir cómo han sido todas mis impresiones. Así que quédate para conocerlos. Samsung ha apostado por el negro para su nueva línea de productos y los nuevos Galaxy Buds 2 Pro vienen en esta pequeña caja cuadrada. En ella nos vamos a encontrar con el diseño de los auriculares en el color escogido y también junto a un resumen de las características en la parte trasera. Y ya en cuanto al contenido vamos a tener lo más habitual. Tenemos los dos auriculares con el estuche de carga, cuatro paredes de almohadillas de distinto tamaño, cable de carga USB-C y todos los manuales. Esto que tengo en mis manos es el estuche de los Galaxy Buds 2 Pro y esto de aquí es el de los Galaxy Buds 2. Y como estáis viendo son prácticamente idénticos. Samsung ha mantenido el diseño de esta generación. Si los ponemos unos al lado de los otros vamos a poder ver que son prácticamente iguales. Entonces siguen apostando por un formato de pastilla con cabeza linear. Son un poco más compactos que la generación anterior y la mayor diferencia que nos encontramos está en el tipo de plástico. Ahora tienen un acabado más gomoso y con un efecto mate. Los vais a poder encontrar entre las opciones de color, en blanco, en rosa y en negro. Y lo que más ha cambiado respecto a la generación anterior ha sido la ergonomía. Yo también tuve la oportunidad de probar la generación anterior y tenía un formato que a mí personalmente se me movía, no me terminaban de encajar bien. En este caso han aplanado la zona superior y quedan como a modo de aleta y ahora sí que me encajan a la perfección. Los he estado utilizando para entrenar y para correr y se han mantenido perfectos y en este punto también han mejorado la certificación a YPX7. No van a ser sumergibles como tal, pero no vas a tener ningún problema con el sudor o con la lluvia. Si ahora nos centramos en el estuche va a ser exactamente igual que el de los Buds 2. Tiene las mismas dimensiones y el mismo formato cuadrado y al igual que los auriculares lo único que ha cambiado ha sido el acabado. De nuevo apuesta por un tono mate y un tacto gomoso. En él tenemos el logo de Samsung en la parte superior, tenemos un LED de indicación en la parte frontal y el puerto USB-C en la parte trasera y lo que no tenemos es un botón de emparejamiento, algo que yo personalmente siempre he hecho en falta. Voy a centrarme ya en la experiencia que me han aportado y voy a contar todas las razones por las que pienso que son casi perfectos, al menos en mi opinión están en el top 5 de mejores auriculares del año. Empezando con la conectividad, vienen con Bluetooth 5.3 y también con tecnología binaural. Vais a poder utilizar cualquiera de ellos juntos o por separado, ya que no tenemos un auricular maestro o esclavo. También cuentan con conexión simultánea a los dispositivos, pudiendo cambiar entre ellos de forma automática. Pese a que no tengamos un botón de emparejamiento, el emparejamiento ha sido muy sencillo. Nos aparece de forma automática una vez que abramos el estuche. Si además tenemos un teléfono de Samsung, nos va a aparecer un pop-up de emparejamiento rápido. Voy a centrarme ya en el sonido, ya que sí que tenemos una evolución bastante importante respecto a la generación anterior. Samsung ha metido en estos auriculares un altavoz de doble vía, uno con refuerzo para graves y otro para los agudos. Y por primera vez en la marca, han lanzado soporte para sonido Hi-Fi de 24 bits, empleando un código propietario llamado Samsung Simless. A todo esto tenemos que sumarle que la firma KG está en su característico sonido. Y acerca de la experiencia que ha tenido con ellos, solo os puedo decir que tenemos un sonido muy muy bueno. Ya la generación anterior tenía un sonido bastante bueno, y en este punto han afinado un poco más, podría que han mejorado un poco los matices. Si tuviese que definir el sonido, diría que destaca por su equilibrio. En la ecualización normal, vamos a tener una buena representación de todas las frecuencias, y también un sonido limpio y nítido. De igual forma, si vas a querer reforzar otras frecuencias como graves o agudos, vas a poder ecualizarlos a tu antojo desde la aplicación. Otra de las novedades interesantes en este modelo está en la implementación de sonido 360 grados, y la experiencia me ha parecido muy llamativa. Vas a notar como el sonido se va a repartir alrededor de la cabeza, y que incluso se va a mover con tus movimientos. Está muy bien implementado. Dicho esto, no todo va a ser positivo, y es que para poder utilizar estos nuevos parámetros como el sonido Hi-Fi o el 360 grados, necesitas tener un teléfono de Samsung de última generación, y esto es una limitación muy muy importante. Continúo ahora con el nivel de volumen, y solo os puedo decir que se encuentran en la media. Yo los he estado utilizando al 60 o 70% con el anex activado, así que no creo que os falte potencia si os gusta escuchar la música a tope. Una de las novedades más importantes en este modelo está en la mejora de la cancelación activa de ruido. Sí que es cierto que la generación anterior ya era buena, pero yo considero que estaba un paso por debajo de los modelos más importantes. En este modelo han dado un paso adelante, y ahora sí que se pueden codear con los mejores. En la experiencia que he tenido con ellos, te aportan un aislamiento bastante notable del sonido externo, también tienen una especie de burbuja que te elimina muchísimo el sonido. Los he estado utilizando en casa, en la calle y en el gimnasio, y vas a acabar de reducir notablemente toda la mayoría de ruidos externos. Obviamente sí que hay sonido que sí vamos a notar y que están presentes, pero la sensación de aislamiento ha sido realmente buena, está a la altura de los mejores. Voy a centrarme ahora en los micrófonos, y la verdad que también estoy bastante contento. He estado grabando notas de voz y también realizando algunas llamadas con distintas situaciones, y por lo general me han escuchado bastante bien. Aquí os dejo con algunas pruebas. Prueba de grabación con los Samsung Galaxy Buds Pro. Estoy haciendo una grabación directamente con la aplicación de notas de voz. Prueba de grabación en exteriores con bastante ruido de tráfico, se escucha incluso el aire acondicionado porque estoy pasando por el lado de una calle. Al igual que en todos los modelos de mercado, vas a poder controlar la reproducción mediante tocas en el panel táctil. Si no me hago en este modelo, está bastante más limitado. Vamos a tener cuatro comandos para la reproducción. Pausar reproducir mediante un toque, avanzar pista mediante dos, retroceder pista mediante tres, y el control de la cancelación mediante una pulsación prolongada. Por desgracia no vamos a tener la opción de personalizar los controles, y tampoco vamos a poder ajustar el nivel de volumen. Voy a centrarme ahora en la latencia, y tampoco tengo ninguna pega. No disponen de un modo de latencia reducida como tal, pero sí que hacen un buen trabajo. He podido jugar con ellos a shooter sin tener prácticamente nada de retardo, y reproduciendo contenido el audio está completamente sincronizado. Os dejo directamente con las pruebas. Voy a continuar ahora con la aplicación. Esta se llama Samsung Wearable, y es bastante completa. Desde ella vamos a poder ver todos los datos sobre los auriculares, empezando con el nivel de batería del estuche de los auriculares. Vamos a poder controlar la cancelación de ruido, los gestos del panel de control, el ecualizador, la opción de probar las almohadillas o de buscar los auriculares, y por supuesto de actualizar el dispositivo. Desde aquí podremos también activar algunas cosas, como el sonido en 360 grados o el Void Detect, que va a pausar la reproducción una vez que escuchemos una conversación externa. Y lo que sí que debéis tener en cuenta, es que esta aplicación no va a ser compatible con dispositivos iOS. Si tenéis un iPhone vais a poder vincular los auriculares, pero no vais a poder configurar todos estos apartados. Y antes de pasar a hablar de la batería, os tengo que mencionar a los sensores. Supuestamente cuenta con sensores de pausa reproducción automáticas, pero yo por lo menos no he sabido utilizarlos. Todo parece indicar que la opción aún no está disponible, a menos los auriculares no van a reaccionar cuando te los pones o te los quitas. Y ahora sí voy a terminar con la batería de los auriculares, y en este mundo se han mantenido más o menos a la par que la generación anterior. Cada uno de ellos cuenta con una batería interna de 61 mAh, mientras que el estuche viene con una batería de 515. En las pruebas que he realizado, he podido sacar 5 horas de reproducción con el ANS activado, y he llegado a las 7 horas y el ANS activado. Y en cuanto al estuche, vamos a poder realizar otras 3 cargas completas, también contando con el detalle de que tiene carga inalámbrica. Eso es todo lo que os tenía que contar sobre los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, y creo que mi opinión lo he podido transmitir durante toda la review. Estamos ante unos auriculares prácticamente perfectos. Si los comparamos respecto a la generación anterior, ha mejorado la calidad de sonido con mejores drivers y cuáles de alta resolución, ha mejorado la cancelación de ruido de forma notable y han añadido nuevas opciones a nivel de software. La única pega importante que le puedo encontrar es que tienen alguna cauta limitación a nivel de software, y tener que depender de un teléfono de Samsung por algunas funciones me parece todo un error. Si estáis interesados en comprarlos, los vais a tener disponibles por 225€. A modo de recomendación, y si ya tenéis la generación anterior, yo no creo que merezca la pena dar el salto por la diferencia de precio, pero si no tenéis ninguno de los modelos, sí que os lo recomiendo totalmente. ¿Qué os han parecido los nuevos auriculares de Samsung? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que le deis like y suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.